Caixo, no sé si os pasa igual a vosotros pero yo llevo semanas escuchando sin parar por todas partes la canción resistiré y generalmente va unida a la palabra estoicamente resistir estoicamente que es una expresión la verdad que bien traída porque los estoicos desde hace más de 2000 años han sido maestros en el arte de diseñar estrategias y técnicas para poder afrontar las adversidades de la vida sin ser vencido por ellas también oigo mucho hay que tomarse esta situación con filosofía yo creo que ese yo la interpreto como tomársela con con serenidad y con aceptación de lo que es y no se puede cambiar y también estoy muy de acuerdo con esta afirmación de hecho los filosofía estoica la resumiría en que sólo hay tres cosas que dependen de nosotros la primera son nuestros pensamientos nuestros juicios y las interpretaciones que hacemos de las cosas que nos pasan la segunda y muy relacionada con ésta tiene que ver con nuestras emociones que no se pueden evitar ni se deben reprimir por supuesto pero que tenemos que aprender a regular y a controlar para impedir que nos hagan sufrir de forma innecesaria en esta situación por ejemplo yo creo que los estoicos nos dirían que no nos invada la tristeza o la rabia o el miedo o la angustia o la preocupación no porque va a influir mucho nuestro estado de ánimo no que es de donde sale la tercera de las cosas que podemos influir que son nuestras acciones nuestros comportamientos nuestras actitudes nuestras respuestas en definitiva no estas son las tres cosas que dependen de nosotros las que forman parte de nuestro ámbito de influencia todo lo demás está afuera marco aurelio que era posiblemente pues el más famoso de los estoicos no legendario emperador romano lo resumiría todo esto en una frase tú tienes el poder sobre tu mente no sobre los acontecimientos externos entiende esto y encontrarás tu fuerza ojalá pudiéramos aprovechar este parón obligatorio para dedicar un poco de tiempo a mirar hacia adentro para hacer no sé un chequeo profundo de las cosas que realmente dependen de nosotros para observarnos un poco más para conocernos un poquito mejor también para saber qué te gusta en qué eres bueno descubrir cuáles son tus talentos tus dones tus habilidades y también tomar conciencia de quién está siendo en esta situación o quién te gustaría ser dedicarte un poco de tiempo para ti esto me recuerda un poco a la historia de un científico que quería arreglar el mundo y estaba en su laboratorio y estaba ahí currando y entró su hija pequeña de 8 años y le preguntó a ita te puedo ayudar y si su ita le miró le dijo no me puedes ayudar tú no conoces el mundo no sabes cómo funciona cómo vas a ayudar pero ante su insistencia pues el aita le dio un puzzle con muchísimas piezas un mapa mundi para bueno tenerla entretenida y toda la mañana lo que ocurre es que a los 10 minutos ante la sorpresa increíble del padre le llega a la peque con el mapa mundi perfectamente montado y completo y solita le preguntan cómo puede ser si tú no sabes nada del mundo cómo has montado esto en tan poco tiempo y su hija le respondió por la verdad que no del mundo no sé nada pero en la parte de atrás del puzzle estaba la silueta de un ser humano y entonces se ha arreglado al hombre y se ha arreglado el mundo quizá esta situación sería un momento estupendo para eso no para dejar de preocuparnos tanto por el mundo de quejarnos de lamentarnos y de buscar culpables y dedicar un poco de tiempo a nuestro mundo interno revisarnos un poco a mirarnos con cariño no observar nuestros pensamientos y nuestras emociones a revisar nuestras actitudes y nuestros comportamientos quizá ser más pacientes más tolerantes más comprensivos y más compasivos en casa quizá mejorar la calidad de las relaciones con las personas que más queremos también quizá como la peque de la historia dedicar un poco de tiempo a cuidar y arreglar el mundo de cada uno pueda servir a que podamos influir de forma decisiva a arreglar el mundo de todos donde están